La segunda generación de la Hyundai Kona es uno de los modelos más llamativos que la marca coreana ha presentado recientemente a nivel mundial. Un modelo que se caracteriza por su atractivo diseño y porque su plataforma admite diferentes esquemas motrices. Hoy el turno es para conocer la versión con motor 2.0 litros a gasolina, aspirado o atmosférico, ya que este modelo también se ofrece con motor de 1.6 litros en esquema híbrido y 100% eléctrico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Hyundai Kona con motor de 2.0 litros a gasolina, el cual desarrolla 147 caballos de potencia y 179.5 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja automática inteligente variable. En su segunda generación, la Hyundai Kona dio un salto importante en cuanto a diseño y tecnología, manteniendo esa personalidad distintiva que ha identificado a este SUV compacto del segmento B, un modelo que además ahora creció en dimensiones frente a la generación anterior y que en esta versión con motor a gasolina llega a nuestro país en tres niveles de equipo, Premium, Eclipse y esta que es la Limited. Como pueden ver, su figura exhibe un diseño futurista, el cual mezcla algunas formas geométricas, pero lo más llamativo es esta luz diurna que atraviesa todo el auto, la cual se llama Seamless Horizon y que tiene una intensidad mucho mayor en los costados. Y otro detalle es que las luces principales están ubicadas en este lugar, estas dos superiores son en LED, las direccionales sí son halógenas. Y un detalle interesante es que el frente es muy limpio, el emblema de Hyundai se ubica en la parte superior en el capó y esta versión equipa rejillas de ventilación activa aquí en la parte superior. Además, es difícil identificar cuál es la versión ya que todas se parecen muchísimo, tanto la gasolina, la híbrida o la versión eléctrica. Lateralmente, este SUV ofrece una figura muy dinámica y musculosa con unas líneas muy marcadas, miren por ejemplo esta, o la línea de cintura donde se ubican las manijas y cuenta con detalles de diseño, como por ejemplo este aquí en la parte de atrás que se cruza o por ejemplo los pasos de rueda que son muy marcados y recuerden que ahí se ubican las luces principales y las traseras. A esto se suman las barras de techo, la antena tipo aleta de tiburón y los llamativos rines bitono de 18 pulgadas en esta versión Limited, los cuales usan unas llantas en medidas 215-55R18, dando como resultado una altura con respecto del piso de 17 centímetros, mejor que la generación anterior. Atrás, el nuevo Hyundai Kona también ofrece esa personalidad única, así como todo el diseño de la carrocería, con detalles llamativos como esta franja iluminada en LED, similar al de la parte frontal que atraviesa toda la parte de atrás. Como pueden ver, los stops en LED se integran con los pasos de rueda como les conté anteriormente y el tercer stop va integrado en el spoiler superior. Ya en la parte de abajo cuenta con un gran skid plate, donde se encuentra la luz antiniebla en el centro. Y otro detalle es que ahora esta nueva generación cuenta con la palabra grande de Kona en el centro de la compuerta. Y para acceder al maletero o el baúl, la puerta se abre desde este lugar, es manual, la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 407 litros de capacidad que se miden hasta este lugar y se pueden ampliar hasta 1241 si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además, el piso queda completamente plano. Y es muy práctico ya que cuenta con ganchos para sujetar una malla, bolsas, iluminación y miren, debajo del piso del baúl, que está dividido en dos, podemos ampliar el espacio. Además, se encuentra la llanta repuesto, que es temporal o de tamaño reducido. Ya con respecto al tamaño, esta segunda generación creció 15 centímetros frente al modelo anterior. Ahora es un SUV compacto más grande, el cual mide 4,35 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,58 metros de alto. La distancia 3 también creció, ahora se sitúa en los 2,660 milímetros. Y para que se haga una idea, es de similar tamaño a una Honda HR-V, un Kia Seltos o la Mazda CX-30, como por dar algunos ejemplos. Al igual que el diseño exterior, el interior de la segunda generación de la Hyundai Kona también es muy llamativo y diferente, similar a los más recientes modelos de la marca coreana. Lo más destacado es el panel frontal, que es semicurvo, con dos pantallas, una para el centro de entretenimiento y otra para el clúster de instrumentos. El volante, el diseño de los materiales y acabados, con plásticos rígidos y blandos, pero que ofrecen una muy buena sensación al tacto y, por supuesto, la amplitud en general de toda la cabina. Y en esta versión, me gustó que el volante está forrado en cuero, ofrece una muy buena sujeción, además, un muy buen tacto. Por supuesto, lo podemos ajustar en diferentes posiciones para una mejor postura de manejo. Del lado izquierdo cuenta con diferentes botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador de velocidad, además, es adaptativo. Y del lado derecho cuenta con botones para gestionar la multimedia. Y hay un detalle interesante, es que aquí en el centro no está el emblema de Hyundai, sino una rayita con cuatro punticos, que esa es la letra H en código Morse. Y detrás del volante está el panel digital de 12.3 pulgadas, ya muy tradicional en los nuevos modelos de la marca coreana. Ahí podemos ver la información relacionada con el manejo y tiene cierto grado de personalización, pues se puede modificar la proyección de los datos y los colores también que la iluminan o cambian de acuerdo al modo de manejo. A esta pantalla se suma la otra para la central multimedia, que es táctil, también es de 12.3 pulgadas, ofrece una respuesta muy rápida, los gráficos y los colores son muy buenos. Además, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar el teléfono. Y ya navegando en la pantalla, como les decía ahora, los gráficos son muy buenos, son muy legibles, grandes. Además, es muy intuitiva. Allí también podemos configurar diferentes parámetros, como el sonido, entre otros. Y allí también podemos ver reflejada la cámara reversa, que cuenta con sensores y líneas guía. Más abajo se encuentran las rejillas del aire acondicionado, que están ocultas. Lo mismo que en este lugar, miren. El diseño es muy bonito. Y en este lugar hay como una especie de consola flotante, donde se encuentran algunos botones de acceso rápido. Por ejemplo, subir a bajar el volumen, las estacionarias, home mapas, en fin. En este lugar está el botón de encendido. Y más abajo están unas series de botones para gestionar todo el climatizador automático, que es de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra diferente del lado del acompañante. Aquí hay un buen espacio donde podemos llevar el celular. Ahí se encuentran dos puertos USB. Hay uno que es de carga y datos. Eso lo cambiamos desde este botón. Y de este lado hay una toma de 12 voltios. La palanca de cambios viene forrada en cuero. De este lado está el selector para los modos de manejo. Y de este lado está el auto-haul, prender o apagar los sensores o activar la cámara. El freno de parqueo electrónico está de este otro lado, aquí del lado izquierdo del volante. Y la consola central además cuenta con dos portabotellas, espacios donde podemos llevar, por ejemplo, la billetera o el celular. Aquí hay más espacio. El apoyabrazos pues es acolchado. Se puede levantar. Esta pieza se puede quitar. Ahí podemos llevar monedas. En fin. Y se complementa con una muy buena guantera en el frente. De hecho, aquí en la parte superior también podemos llevar algunas cosas. Con respecto a las sillas, vienen forradas en cuero en esta versión micro perforado. Y miren este detalle. Los cuatro puntos del código Morse que también vimos en el volante. Por supuesto, pues ofrecen una muy buena posición de manejo. Como les conté en un principio, la silla del pasajero tiene ajuste manual. Y la silla del conductor cuenta con ajuste eléctrico, incluso lumbar. En cuanto al resto del equipamiento, es importante señalar que esta versión Limited cuenta con llave inteligente. Los espejos son plegables. Trae control de descenso. Cuenta con sensores de luz y lluvia. El retrovisor central es electrocrómico. El sistema de sonido cuenta con seis parlantes. Los parasoles cuentan con espejos de vanidad. Y esta es la única versión que cuenta con zoom roof o techo con reviso. Pasando las sillas traseras y debido a la nueva plataforma, por supuesto, al mayor tamaño, pues el espacio es mucho más amplio que la generación anterior. Miren mi posición de manejo. Miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente, pues dos personas adultas van a ir muy bien en este SUV que mide 4.3 metros de largo. Eso no quiere decir que vaya una tercera persona en la mitad, pero pues va a estar atrás un poquito el túnel de la transmisión. ¿Qué me gustó? Que cuenta con muy buen apoyabrazos y dos portabotellas. Por supuesto, la calidad de los materiales y acabados. Miren, cuenta con esta malla para guardar cosas. Además, trae rejillas de aire acondicionado y dos puertos USB tipo C con un espacio donde podemos llevar, por ejemplo, el celular. Ya en el apartado de seguridad, esta nueva generación con motor a gasolina llega con una completa dotación, la cual incluye seis airbags, frenos ABS con EBD, cuenta además con frenos de disco en las cuatro ruedas, además trae control de estabilidad y tracción, monitor de presión de las llantas, freno de parqueo electrónico con auto hold, alerta de ocupación en la silla trasera, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y un buen paquete de asistencias avanzadas a la conducción denominadas Hyundai Smart Sense. Este paquete incluye control de descenso en pendientes, asistente de colisión frontal, asistente de ascenso en pendientes, limitador de velocidad, ayuda de seguimiento y mantenimiento de carril y las versiones Eclipse y Limited incluyen monitor de punto ciego y función de luces altas en carretera. Además que el control de crucero es adaptativo con función Stop and Go. Por todo esto el nuevo Hyundai Kona obtuvo cuatro estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP. Pasando a hablar del motor, esta versión a gasolina o también llamada ICE, eso por las siglas en inglés que significan motor a combustión interna, equipa el conocido y eficiente motor de 2.0 litros Smart Stream, dock de 16 válvulas y 4 cilindros, el cual desarrolla 147 caballos de potencia a 6.200 revoluciones por minuto y un torque de 179.5 Nm a 4.500 revoluciones por minuto, los cuales son gestionados por una caja automática tipo IBT, que es como una caja CBT pero inteligente, la cual simula ocho cambios en modo manual. Ahora veamos la aceleración, lo pongo en Drive, verifico que esté en modo Sport, voy a fondo, 2000, ahí entró el primer cambio, la aceleración es progresiva, y ahí ya estoy en los 100 km por hora. Como pudieron ver, pues no está mal para un auto que pesa 1.335 kg y que mide 4.3 m de largo. Además, también como pudieron ver, pues la aceleración es progresiva, el motor va dando su potencia en la medida que van creciendo las revoluciones y la verdad, pues realmente me gustó. Además, hay otro detalle importante que tengan en cuenta, es que esta caja inteligente IBT o caja inteligente CBT es diferente a todas las CBT que he probado en otros autos. Incluso ustedes vieron que él fue dando o mostrando los pasos de los cambios. Incluso eso lo podemos hacer también de una forma personalizada. Si yo deslizo la palanca hacia la izquierda, miren, ahí yo puedo bajar el cambio a tercera, acelero, incluso segunda, acelera, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, como les decía ahora, esta caja inteligente CBT simula seis cambios. Voy a volverme al modo Drive. Y, como les conté, pues cuenta con modo de manejo Sport, que ajusta algunos parámetros para tener una conducción más deportiva. Y tenemos modo eco y modo normal. Y hay un dato interesante que trae todas las versiones, es que cuenta con control de descenso. Es un botón que está de este lado. Ese botón se activa a velocidades máximas de unos 40 kilómetros por hora aproximadamente. Y yo lo recomiendo que lo usen cuando estén en descensos muy pronunciados. Él lo que hace es que les va a ayudar a tener un descenso pues mucho más seguro. Va a censar, digamos, el peso que lleva el auto junto con la pendiente y vamos a tener un descenso pues mucho más seguro. Además, otros detalles interesantes es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces, también suma seguridad a la hora de frenar. Y la dirección es de asistencia eléctrica. Eso quiere decir que se pone blanda cuando estamos a bajas velocidades o muy firme cuando vamos a altas velocidades. Además, es muy precisa. Me gustó muchísimo eso. Por supuesto, obviamente también el tacto. Y la suspensión es independiente y eso hace pues que tengamos una suspensión, digamos que suave y firme a la vez. La verdad es muy, muy confortable. Ahora, con respecto al consumo de combustible de este motor, dos litros aspirado, más o menos, para que ustedes hagan una idea, puede ser entre 40 a 50 kilómetros por galón. En este momento, por ejemplo, tengo un promedio de 14 kilómetros por litro, que son más o menos unos 54 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, el peso que llevemos en el auto, además de las circunstancias del terreno. En conclusión, este motor a gasolina está muy bien ajustado al tamaño compacto y el concepto familiar que ofrece este SUV. El desempeño pues es muy bueno, rueda muy bien en carretera y a esto se suma un mejor aislamiento acústico y otras mejoras en esta nueva plataforma, haciendo que esta nueva generación pues brinde una mayor sensación de estabilidad y de seguridad que su predecesora. Y como es tradicional, en la marca coreana se destaca la calidad de fabricación. Este es un SUV del segmento B que se siente ahora pues mucho más sólido al andar, incluso en carreteras destapadas no se sienten mucho los baches y desniveles del camino. Y este nuevo modelo en esta versión a gasolina está disponible en nueve colores diferentes. Además, un dato interesante en esta camioneta es que tiene una garantía de 7 años o 140.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Con un diseño muy llamativo, un amplio espacio interior, por supuesto, un nivel de equipamiento acorde para su categoría, además de el buen nivel de los acabados y materiales y por supuesto la seguridad, la nueva Hyundai Kona a gasolina se convierte en una tentadora oferta para los que buscan un SUV compacto familiar diferente. Un SUV que hereda todo lo bueno que hace la marca coreana, además que ofrece un precio también muy interesante. El precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Hyundai Kona con motor 2 litros? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!